Tanto si eres de familia numerosa, como si no, si eres tradicional o te gusta estar a la última, compartes piso o vives solo. Si ya tienes ADSL con cualquier otro operador o no tienes ADSL, ahora, seas como seas, ya puedes disfrutar del ADSL de Orange con router multimedia Lightbox incluido por solo 15,95 euros al mes. Llama gratis al 1472. Orange. Gracias por ver el video.